En los últimos 90 días, vamos a tener reparadas de las 18 formaciones que hoy operan, el ferro perrín Sarmiento, 9, el 50% de las vamos a tener reparadas de nuevo. El gobierno nacional reparó los trenes en el FED, empresa de los ingresos. Los procesados se siguen llenando los bolsillos con el dinero del pueblo. Por supuesto, abierto fuertemente el gobierno nacional. En este caso, desde el año 83, el secretario de Transportes, hasta el año 89, acumula varias causas por corrupción. Continúa en libertad y sin actividad conocida. Yo sé que la pérdida de un ser querido es un recuperante, es irreparable, nadie lo puede suplir, nadie lo puede reparar. Pero bueno, es importante saber que la vida es así, con momentos duros, con momentos difíciles, pero también con momentos de alegría, de recuerdo y de memoria y de muchos. La tragedia de hoy no fue un hecho que también hace. Fue producto de la acción de funcionarios, empresarios y sindicalistas corruptos. Los 52 inocentes siguen vivos y están junto a nosotros. Luchemos para tener un país sin corrupción y con justicia. 12 horas por justicia, conmovedoras, por el aporte de la gente, por el afecto, por la constante lucha junto a nosotros. 12 horas en las que quedó demostrado el acompañamiento social, de los trabajadores, del usuario. Realmente nos vamos con la sensación de mucha interesa y de mucho apoyo popular a nuestro pedido de justicia. Nos llena el corazón haber recibido tanto apoyo. ¿Vos creés que el gobierno, al haber mirado y escuchado a la cantidad de gente que se juntó aquí, va a reflexionar con algunas medidas que ha tenido hasta ahora? Realmente no lo sé. Yo sé que nosotros caminamos para adelante y no miramos para el costado. El gobierno sabrá qué hacer. Sinceramente yo desearía que escuchase a los familiares de las víctimas, a los trabajadores y a los usuarios. Creemos ser tres pilares fundamentales en la reconversión de un sistema ferroviario que está absolutamente agotado. Creemos fundamental el rol de los trabajadores y de los usuarios en la reconversión del Sarmiento y en la necesidad de que todos seamos escuchados. Hoy aquí han llegado muchos intelectuales, muchos artistas a dar un apoyo. ¿Qué sentís de eso? Sentimos que llegamos con nuestro mensaje. Porque acá no tiene que ver con cómo se vota. Acá tiene que ver con cómo se piensa y qué se siente. Entonces eso trasciende las ideologías políticas. Y uno, más allá de cómo vote, si desea una Argentina mejor, puede trabajar con el otro. Creo que el mejor aporte que podemos hacer es eso. A quienes nos arrancaron murieron sin saber cómo votaban y murieron todos juntos. Y quien viaja, viaja sin saber cómo vota el de al lado y sufre un servicio deplorable con el de al lado. Entonces me parece que de la misma manera se puede trabajar para encontrar una solución. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, como siempre, por estar. Sabemos que el MST está siempre junto a los familiares de las víctimas de la tragedia de once. Les agradecemos que nos acompañen. Y sabemos que tienen una lucha que es similar a la nuestra. Gracias, gracias. ¿Una pequeña reflexión sobre este acto que vi aquí? Este acto, bueno, para mí fue muy, extremadamente emocionante. Creo que es excelente que ha ocurrido. Me da esperanzas porque haya una búsqueda de justicia. Me parece que es nuestro derecho y nuestra obligación juntarnos para reclamar justicia. Juan, se le notó muy emocionado. ¿Pensás que el gobierno irá a reflexionar o irá a tomar alguna medida? No, no está en mí decir lo que va a hacer el gobierno, es cosa de ellos. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias a vos. Creo que es muy importante el acto que se realizó a 18 meses de la masacre de once, porque muestra la vitalidad y el espíritu de lucha de estos familiares que no solo no han aflojado en todos estos meses, sino que con su actitud, con su lucha, han permitido concientizar a todo un pueblo de la necesidad que tenemos de terminar con la corrupción y con el modelo que llevó a la corrupción, que han denunciado el doble discurso del gobierno, que han denunciado que una tragedia de este tipo, en la medida que no se cambie, puede volver a suceder, y que están luchando precisamente para que se desarrolle un cambio. Creo que es un deber de todos los que queremos realmente una Argentina distinta, de los que queremos un servicio ferroviario eficiente, de los que creemos que hay que terminar con las privatizaciones, como parte fundamental para terminar con la corrupción, estar acá porque realmente Paolo y todos los familiares son un ejemplo a seguir por esta Argentina que quiere buscar un cambio, que está buscando un cambio, y que de la mano de la lucha y de apoyando a actitudes como esta, seguramente lo vamos a conquistar. Así que bueno, un placer estar aquí y como he estado en los otros actos y darle fuerza a los familiares para que sigan luchando. Acompañando una vez más el reclamo de justicia de los familiares, de las víctimas de ONCE, un documento durísimo que muestra que otra vez el ritmo de la justicia no acompaña a la necesidad, que no incluya a todos los que tendría que incluir como ha debido, que no toman medidas que ayuden a evitar que esto se vuelva a repetir. Creo que para todos está claro que está abierta esa posibilidad y que más que nunca es necesario exigir al gobierno la reestatización con control social, echar a patadas a los concesionarios corruptos que se enriquecen con los subsidios y que les importa muy poco la vida de los pasajeros. Es un servicio público, es un derecho humano básico y así hay que tenerlo, no tiene por qué dar ganancia. Tiene que ser un servicio seguro, eficiente y al servicio también de los sectores populares que son los que usan el tren. Por lo tanto, creo que más que nunca hay que rodear de solidaridad y acompañar la exigencia de justicia. Hoy acá en este acto y mañana en la marcha. Necesitamos que ustedes nos acompañen siempre porque tenemos una lucha en común y porque todos elegimos un país digno que reconozca sus fallas, que busque la verdad y que honre con lucha la vida de los inocentes muertos. Gracias Alfredo, gracias Juan, gracias Juan José, gracias con todo el corazón, gracias a todos por haber estado hoy acá y por elegir cada día estar de nuestro lado. Justicia para los muertos y envidios de once, justicia para los muertos y envidios de once, justicia para los muertos y envidios de once, justicia. ¡Aplausos!